Esa partida quedó guardada también Eso es como En el juego de Batman Batman escucha las conversaciones de todo el mundo Y los tipos están hablando Y tú crees que Batman sea tan fuerte como dicen Y tú puedes ir a la trompa a esos tigres que están hablando Y tú te la parece Esa es la que tienen que poner Poco un top pato Ya proponemos en la raya aquí, mira Que hay Entonces ya Bendición de luz se acaba disparando con la vaina No, no funciona, no se pone Se mata uno mismo, esa arma uno mismo termina muerto Pero lo probaron con la raya o en todos los sitios Si yo sé Si yo sé Por eso que solamente en la raya o afuera de la raya Hace lo mismo No, pero digo yo porque si es así Entonces específicamente dejó lo jodiendo Fue para la raya Yo lo jodí para la raya y fue para la raya Y lo jodieron, no, como para que no se centra en lo nuevo Vean Jack Y una pregunta, si uno compro el DC, quiero jugar a mi hija y vieja Tengo que jugar a mi hija y vieja Tengo que jugar a mi hija, ¿verdad, para? Si, yo entro a una página y todavía hay gente que la siguen haciendo eso Gente por primera vez es que la van a hacer Oh, déjate ahora Ahí está duro, ¿eh? Veo que ahí está duro o he tirado por ahí en 3 horas Ese combustible llega lejísimo El diablo Joder, macho Eh Espérate, yo me voy a poner también Mierda, la copertica Yo me voy a poner la vaina esta también Porque este viene con ventaja, co-colo, antigueraje Voy a poner la granada que hace daño ¿Tienes hambre, tú? Tú dúchate primero, ahí está, eh No te cómoda Así me gusta, y mi nación, así es emoción Mata, 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 va, llévate, llévate No, 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 pues ahí, pues ahí, no, o sí Esa granada persigue hasta el final, compadre Ay, 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 ay Fortnite A los 3 Que mueve tú, ey, yo me, yo fui el único, ey, yo fui el único que se llevó a alguien ahí El único que se lle, Ah, oh, y de qué va, ehrils Esto va a desmatar, si usted hubiese matado debe ser otra cosa, yo con golo de contraditoria. Con cuidado. Está con la multa herramienta ese, matenlo. ¿Y qué vamos a cambiar? ¡Toma coño, calla la boca! El DIH en el aire loco se lo comía a eso. Madre mía tío, ¿cómo fue? Eso quedó bonito eso, yo lo vi bien bonito esa vaina. Grávalo, grávalo y mándamelo, grávalo y mándalo coño. Está casi muerto, que está aquí atrás, herido. ¡Vuelvo aquí! Está corriendo anda, asustado. Ah, y soy yo el que tengo toda la muerte. Oye, estoy privada, deja esto en el Osiris, deje tranquilo. No, yo estaba allá o tú, yo estaba yo. Bueno, cambian de estrategia, no vine por donde siempre, tío. ¡Yale, el otro, mira de aquí! ¡Vanme coño! ¡Motre esa pareja vain! ¡Motre esa pareja! ¡Dios! y ya le que mataron no yo no hice nada sólido fue yo mate como tren amado uno mate yo tú me guardas esto también